Son partidos diferentes. La semana pasada a Getafe se lo jugaba todo. La Champions, que es un premio importantísimo y en el caso de Leibar, ellos ya no se juegan nada. Pero es igual. Leibar es un equipo que siempre tiene una intensidad alta. Y a nosotros nos interesa un partido de ese tipo, sobre todo porque queremos seguir compitiendo, porque nos queda una semana para la final de Copa y a pesar de que Valencia y Leibar son equipos diferentes, que juegan dos estilos diferentes, sí es una buena piedra de toque porque sabemos que Leibar no se va a relajar y va a querer cerrar la temporada con buenas sensaciones en su casa y sabemos cómo juega. Un rival que te mete un ritmo de juego increíble, altísimo, y que prácticamente a veces no te deja salir ni de tu propio campo. Entonces, bueno, tenemos que intentar solventar esa presión para poder ganar. Pero bueno, si es el cierre de la Liga y nosotros queremos hacer valer el partido que tenemos por delante para preparar la final de Copa. Yo creo que ya hemos hablado de todo esto en la anterior rueda de prensa. Sabemos que cuando hay una derrota importante hay muchas críticas para todos, para el entrenador el que más. Y bueno, luego después la cosa se va suavizando hasta que llega el siguiente partido. El otro día ganamos, mañana tenemos otra posibilidad y después tenemos la final de Copa. Nos tenemos que centrar en lo que tenemos por ganar y no en lo que ya se ha pasado. Y en eso creo que estamos centrados todos. Nosotros siempre decimos lo mismo. Al final son jugadores que están en otros equipos y bueno, ya lo veremos. Es un gran jugador, siempre lo hemos dicho. Y ya está. Eso no es una cosa. Van a hacer una encuesta a todos los entradores para decir no lo quiero, no lo quiero. Y el que no diga que no lo quieres, ¿dónde va a ir? Es por eso, por descarte. Pues si al final, si al final viene al Barcelona, pues ya se verá. Pero no lo sé. Estamos hablando de supuestos de un jugador que puede venir o no puede venir. O puede estar aquí o no puede estar aquí. Ya me han preguntado por supuestos también de otro tipo y tampoco hemos hablado de supuestos. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pues no sé la cantidad de fichajes que puede haber o que no puede haber, pero es una cuestión que es interna del club. Yo soy una parte del club, pero hay otras partes también que tienen que opinar. Y desde luego la idea supongo que del club y del entrenador y de cualquiera que trabaje aquí es hacer el mejor equipo posible. Teniendo en cuenta las fortalezas que tenemos y las dificultades que tenemos o que nos hemos podido encontrar durante la temporada. Hombre, la idea desde luego para nosotros es mantenernos activos. No queremos desde luego que la final de Copa nos llegue a cierta distancia. Y lo peor sería no mantenerte con ritmo de competición. Entonces, mi idea desde luego es que jueguen los jugadores que más o menos vayan a participar en esa final. Hombre, es verdad que tenemos contacto, pero realmente la temporada todavía para nosotros no ha terminado. O sea, no nos vamos a engañar. Es verdad que el contacto es permanente, pero tenemos una final ahí a la vuelta de la esquina que no lo podemos obviar. Es la posibilidad de ganar un doblete y no se ganan tantos dobletes en este club y en cualquier club. Entonces, tenemos que intentar centrarnos un poco en eso y siempre hay tiempo para el otro. Bueno, la temporada ha sido muy buena. Esa es la realidad. Si esa pregunta me la haces hace 15 días, te digo que, bueno, y todo el mundo hubiese respondido que era una temporada extraordinaria con las posibilidades que teníamos por delante. Ahora se nos ha estropeado un poco, bueno, se nos ha estropeado bastante por cómo hemos caído en la Champions. Pero realmente las posibilidades de ganar, hemos ganado la Supercopa, hemos ganado la Liga con tres partidos de margen. Que, bueno, ahora estamos, esta es la rueda de prensa, previa al último partido de Liga, que nos la podíamos estar jugando ahora mismo y ya somos campeones. Y ahora tenemos la posibilidad de ganar la Copa. Lo que pasa es que teníamos mucha ilusión también en la Champions y hemos podido llegar hasta este mes de mayo con posibilidades de ganar las tres competiciones. Es que era nuestro planteamiento al comienzo de año. Lo que pasa es que cuando tienes un matacazo como el que hemos tenido, pues siempre te deja un poco tocado. Bien, al vestuario le veo bien, cada día mejor. Vamos a obviar que cuando tienes una eliminación los días posteriores siempre son duros. En un equipo que está acostumbrado a tener pocas eliminaciones y a perder pocos partidos. Pero, bueno, el equipo se está recuperando y, bueno, con ganas también de poder jugar la final. Y luego está igual que los demás. Bueno, yo creo que, como hemos visto, la polémica en el fútbol no se va a acabar con el VAR. Porque siempre sigue existiendo y siempre siguen existiendo intereses para que haya polémica de algún tipo. Es verdad que se hace más justo, en cierta medida, porque los grandes errores se mitigan en cierta medida o se reducen. Pero, bueno, me gustaría que incidieran menos en el ritmo de juego, porque al final siempre es como... No hemos tenido muchas incidencias, pero ha habido momentos en los que esas consultas que te duran cinco minutos, al final te condicionan en lo que va pasando antes y, sobre todo, lo que va a ocurrir después. Hay esos parones, no creo que sean demasiado buenos a lo que estamos acostumbrados a que el partido vaya fluido.